La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia El Tribunal ha dicho se la causó Carlito La pene de 3 a 20 años Hoy le acaban de imponer 12 años de prisión Carlito Condenado Y a Charlie A Charlie lo descargaron Nosotros con respecto a Carlito En el mismo momento en que me entregué la sentencia Entonces vamos a apelar Esa decisión porque no estamos conformes Con respecto a ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!